El circuito argentino de la Fórmula E continúa su etapa de armado. Campeones está siguiendo los trabajos día a día, esperando la competencia que tendrá el argentino José María Pechito López. Este mismo equipo que ha cubierto la competencia de Hong Kong y Marruecos está listo para Puerto Madero, la tercera cita del torneo 2016-2017.